todos sabemos por los registros audiovisuales que jugar con la ouija suele traer cierto tipo de consecuencias indeseables en la mayoría de casos es la curiosidad la principal causa de aventurarse a usar esta herramienta de comunicación con un mundo más allá de nuestro control y este caso no sería la excepción desde que empezarán a jugar con este tablero por casi un año hasta que se detuvieron porque extrañas cosas empezaban a suceder en la casa y luego decidieron quemar la ouija sin decir adiós y cerrar la sesión luego se dieron cuenta que esto había sido el peor error pues al parecer un portal había quedado abierto ahora I'm playing co-ed and look at this fucking door you cannot make this up look at this bro Bro. Bro. Nobody is home. My family is in Cancun, bro. You gotta be kidding me. Bro. What the fuck? Bentley? Bro. Are you kidding me right now? Are you kidding me right now? What the fuck? Bro. Bro. Holy. Why is the door open? What the fuck is going on? Mientras Maddie, el chico, se encontraba en su habitación, vemos la puerta del baño moverse por sí sola, y cuando va a revisar, no hay nada. Luego, las luces del primer piso parpadean inexplicablemente, y de igual manera el baño del primer piso, parece tener algún tipo de actividad. Y, sin embargo, las cosas, no se detendrían allí. Yo, what the fuck was that noise just now? Someone at the front door? What the fuck? Bro. What the fuck? Bro, there's a fucking hole in the ceiling. How the fuck? Dude. How the fuck? Bro. What the fuck? Yo, the doll is right there. Bro. My parents are gonna fucking kill me. They're gonna think this was me. I got, I got video, bro. What the fuck? How could this even happen? Yo, this is fucked. What the fuck is going on? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Definitivamente, Maddie se encuentra impactado por el techo roto que tiene ahora en casa. Sin explicación lógica alguna, más que una fuerza desconocida, ha causado este impase. Además, en la grabación de la cámara de seguridad nocturna, pareciera que una silueta translúcida pasara corriendo hacia las escaleras. Pero las cosas seguirían poniéndose más extrañas. Guys, so I decided to go downstairs and just start taking random pictures. You know, maybe I'd pick up something. Or, silhouette. I fucking highly regret doing that. I'm like fucking tearing up right now. Bro. Wait till you fucking see this shit. I'm ballgain. Bro. I have no words. So I started down my stairs. Nothing really. Then I moved to that hallway when I was in my out-of-body experience. Nothing really. A little shadow. Then that, like weird orb. But wait till you fucking see this. Bro. Two fucking eyes in my fireplace. Two glowing red eyes. How fucked up is that, bro? Parece que finalmente logra evidenciar lo que han liberado con la tabla de Ouija. Unos aterradores ojos rojos brillantes pueden verse desde la chimanea ni si estuvieran mirándolo. Esto no parece ser otra cosa más que un demonio acechándolo. La actividad se va intensificando e incluso ahora los animales se ven afectados por ella. La presencia se ha hecho más evidente en la casa cuando durante una noche la madre de Maddie se encontraba viendo televisión y luego fue corriendo hacia el cuarto de su hijo preguntándole por qué había ocurrido tan rápido detrás de ella y si algo le había pasado. El joven le dijo en todo momento que él se encontraba en su habitación jugando con su consola pero la madre dice claramente haber escuchado unos pasos corriendo detrás del sofá por todo el pasillo y en ese momento no había nadie más en la casa incluso los perros habían salido junto a su padre a dar una vuelta en la mañana siguiente Maddie amanecería con un arañazo en la nariz donde ahora tiene una venda puesta sin embargo aún seguirían captando extrañas evidencias paranormales pero el detalle es que esta vez sucedería en casa de un amigo This just started Esta vez Maddie se encontraba en la casa de su amigo Tony cuando una de las sillas comenzó a mecerse violentamente por sí sola, tal parece que la entidad sigue a Maddie donde quiera que vaya, otra noche alrededor de las 3 de la madrugada un estrenoso sonido de vidrio rompiéndose despertó a Maddie de su sueño profundo y cuando fue a buscar el origen del sonido esto fue lo que captó. Parece que la entidad que está adherida a Maddie busca llamar su atención aunque claramente se está volviendo más agresiva y su último video publicado hace poco parece probar esto. ¿Qué? 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 All right, so I'm not trying to scare you, but all of this goes back to when you used the Ouija board in your house. You opened a door. All of this is demonic, dude. They're trying to mark you for ownership. Get in touch with me if you want all this to stop. Home alone, of course, and I'm hearing footsteps. You're telling me you don't hear those fucking footsteps? Bro. Is that you, Tiberius? Holy fuck, that is not Tiberius. What the fuck? When Maddie started to listen to his footsteps, he started to listen to his phone, to then to investigate. But then, he heard some steps going up the stairs quickly, aterrándolo so much, that he returned to his house. So, do you think that all this paranormal paranormal is of a demoniac entity that has been liberated with the Tiberius of Ouija? Or, do you have any logical explanation? In the comments. Title W ông The user of Reddit, Noannenls Unite 4117, publica un video que deb逐iendsome debate in the phone Un onto the video The user, Ze 열�г I'm not the only one They're myself I'm the total I'm the main one my house I'm I'm that uh I'm Veremos el extraño metraje que captó. Closet. Nothing. Got a... Manny camera in here. Alright, now tell me... Right on the monitor here. Tell me that doesn't look like someone standing in the room. Like... Like I've checked, like went back and forth three times and I... So... Okay. Nothing, right? A través de la cámara de la habitación se puede ver una silueta de la que parece ser un niño parado al costado del juguete de dinosaurio. Y este claramente está obstruyendo la visibilidad del juguete naranja que se encuentra detrás, por lo que parece que realmente hay algo allí. Sin embargo, la grabación continuaría... Y esto... Fue lo que ocurrió. No. I do not want to go back in there. You got an idea? You got this like right here. You got this right here. You got this right here. Alright. Okay, I saw a ball in the other room. I'm going to go grab it. Okay. Make sure it's clear. Alright, let's see how this goes. Okay, alright. There is definitely something in there. I... What the fuck? What do you think? After landing the ball, the man suffers from, he finds no explanation for the strange silueta that seems to be standing in the room of the child. Además, el hecho de que el hombre lance esta pelota, nos comprueba de que la cámara está transmitiendo los hechos en tiempo real. Entonces, ¿qué crees que puede hacer esto? ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de este hombre? Escribe tu opinión en los comentarios. El siguiente metraje fue captado en un parque de diversiones el pasado 2 de junio del presente año 2022, donde una familia la pasaba bien en un parque con varios juegos mecánicos ubicado en el estado de Johor, en Malasia, y durante su estadía en el lugar grabaron diversos momentos que mostraban lo bien que lo estaban pasando, aunque la atención era obviamente para el hijo Muhammad. Pero lo extraño ocurriría cuando el pequeño decide entrar en este juego solo mientras será filmado por sus padres. Y algo extraño sería captado en el metraje. Atentos. ¿Lo viste? Si te fijas atentamente, Muhammad parece tener compañía en el asiento izquierdo. Hasta el momento, nada fuera de lo normal. Pero una vez que el juego mecánico da la vuelta completa, no hay absolutamente nadie al costado de él. El pasajero que estaba junto a su lado, desaparece inexplicablemente. Algunos comentarios de la audiencia dicen que el otro niño podría haberse escondido bajo el asiento, pero cuando vemos detenidamente, es claro que no hay nadie allí. Entonces, ¿qué o quién era esta persona que estaba junto a Muhammad? ¿Es acaso alguna entidad de alguien que apareció en este lugar? Déjame tu opinión en los comentarios. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si tienes videos que quieras compartir o deseas que salgan en las próximas recopilaciones paranormales, escríbeme al correo que aparece en pantalla. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal. Muchas gracias. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos cuatro videos que sé te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.